Hey que tal chicos, dale me gusta ahora mismo a este mismo video, suscríbete o síguenos si quieres que siga subiendo más gameplays a King Game Y aquí estamos chicos en un capítulo de GTA, recordando este inicio, recordando este inicio en el que iniciábamos el juego Tengo tanto tiempo que no juego el GTA, que estoy dislocado, esto es un recuerdo del GTA, volví a ponerlo desde cero y aquí estoy, dice El botón verde, agarra el dinero, claro, vamos a agarrar todo el dinero, estamos aquí recordando Vamos Y ahora que vamos Oh Oh my God Un policía No puede ser, no puede ser Un policía Yo creo que sea cool Es cierto hermano, vamos a agarrar todo el dinero, vamos a agarrar todo el dinero Correcto No lo llevamos No tiene que hacer eso, vamos a ir Será tiempo para gritar más tarde Sí, tú tienes que ver ¿Vale? ¿Vale? Lo que viene ahora chicos Es pura acción Ya saben Estamos cubierto Dale Rompe la puerta Detónala Vamos Vamos hay que correr Ya saben Vamos resistencia Porque nos van a venir Una oleada Resistencia Después ese Vamos Aquí hay uno Vamos cargamos Se fue ese Se fue ese que intento Esto es resistencia total Recordando el inicio del GTA Que recuerdos me traen La tenia en todas las consolas Incluyendo en la X-Boss Y ahora en la PC La he vuelto a recomprar Para hacer de todo chicos Y No queria saltar Este Este recuerdo Que es cuando Estamos intentando escapar Hacer presión Dice Correcto Falta Vámonos 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 Hombre 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 Salgamos de aquí Vamos Resistencia ya Murió Vamos No No Vamos Hombre Aquí 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 Muerto Vamos No lo llevamos No lo llevamos Chicos Vamos Sprintea Sprintea Exactamente Sprintea Hay uno aquí Uy Como me meto Ante este Por si acaso Estaba vivo Ve al coche A cual de los coches Subo Queda otro Queda más Y hay que cubrirse Vamos Floki 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 Vamos Vamos Fuego Contrafuego Wow Que daba este Oh my god Que daba este Chicos Vengan Júigan Se fue ese El otro El otro Cuando suba Ok Sprinteamos Sprinteamos Espérenme Subo Espérenme Me paro la nieve Vamos Vamos Que estamos Seguimos en la historia Del inicio De la GTA Bastante buena Por cierto Y aquí viene Y aquí viene la policía Cayéndonos Detrás Vamos Vamos Demonios Hay que disparar Chicos Han Han matado Han matado al amigo De nosotros Esto es un recuerdo Que nunca olvidaremos Todo el que jugó La GTA Ya Tiene esta historia grabada En la memoria Y nada La hemos reencuentrado Ok Ok Espérate Maneja Lo vamos a lograr La S Para frenar El tren Cruzamos Calma Todavía Si le digo Un helicóptero No puede ser Pasamos Misión fallida Abandonaste La ruta Madre mía Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentarlo Dice Vamos hacia el helicóptero Maneja el punto Ok Ya tengo la ruta Tengo la ruta Tranquilos Que tengo la ruta No es todo derecho Hay que pasar esto Lo pasé La policía Sigue detrás Correcto Luego de esta esquina Hay que ir frenando Y en vez de cruzar Derecho Hay que doblar aquí Correcto Ahora si Vamos bien El tren Viene pasando No Dios Si 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 Tal y cual Como la acordaba Pasamos el tren Están bien Si vamos Supo Aquí vienen las diferencias Donde carajos está el helicóptero Es una especie Es una especie De una trampa Oh my god Ya estoy terminando Supo Perfecto Brad Le dieron Creo que yo voy a tener que eliminarlo No se Si No 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 Le dieron No puedo Abandonar A Bike Ha llegado La policía Chicos Y hay que contener A la policía Hay que contener A la policía No puede ser Vamos Agónchete No puede ser Demasiada policía Ven acá Trey Donde está el helicóptero No se de que Se acerren La mato Oh my god Vamos Vamos Tremenda 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 Historia De la GTA Que todos Vivimos Por eso La subo Como parte De este Recuerdo No siempre fue Un buen Esposo Bla 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 No siempre fue Un bien Ciudadano No murió Eróticamente Nuestro señor Los ladrones Claro Así que Rostar Game Presenta No vamos a jugar A Michael Y moriremos En pecado Y así Michael Fue como Cualquiera Y está ahí Chicos No sabemos De tus misterios Infinitos Pero sabemos Que serás Piadoso Con nuestros Amigos Correcto GTA 5 Tremendo Tremendo Tremenda Historia Y la recordamos Aquí en el canal Luego de esta historia Lo que se viene Es puro Gameplay Puro gameplay De GTA Así que ya saben Muy atentos Porque viene De todos Chicos Con cada uno De los De los De los personajes Les dejo La historia Y está contando La historia Fueron oportunidades Que tuve Claro está Ya vamos a pasar Rápido Ya saben Chicos Dale un buen Like Al vídeo Estamos aquí Dale un buen Like Al vídeo Si quieres Que continuemos Subiendo Más gameplay De GTA Gracias a la persona Que apoya Apoya Sigue apoyando Tremendo Así que ya Tremendo